¿Cuántas versiones de España hay en las paletas de nuestros pintores? Tantas versiones como sensaciones. Pintar España ha sido sentirla, sentirla como un imperio, como una ruina, como una fe o como un desgarro. La pintura de la Pintura y el testimonio de nuestro modo de ser, tan contradictorio como la personalidad genial de un Goya, junto al misticismo de un Murillo. ¿Quién ha visto más realmente España? ¿Velázquez o Picasso? ¿Cuántas versiones de España? ¿Cuántas versiones de España?